¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Qué nerviosa se te ve. Estoy súper nerviosa. Respira, mujer, respira. Se te ve súper tensa. Además, has venido como para una entrevista de trabajo hoy día. Más o menos. He venido no como La Vengadora, sino como Tilsa Lozano. Me parece muy bien. Mostrar otra cara. Perfecto. Toma asiento, por favor. Yo amo tu camisa. ¿Sí? Muchas gracias. Es un resaltador de texto, ¿no? Sí, sí, me encanta, me encanta. ¿Por qué ha sido tan largo el camino para llegar hasta esta noche? ¿Por qué ha costado tanto trabajo, Tilsa? Porque en un principio tenía motivos por los cuales no querer contar mi verdad, ¿no? No estaba preparada. Pero creo que llegó el momento de hacer una catarsis pública, podríamos llamarlo así. Tú dices que no estabas preparada, pero quizás el país no está preparado tampoco. Yo creo que, no sé si están preparados o no, pero por lo que he leído en el Twitter, muchos quieren saber la verdad. Y bueno, este programa se trata de eso. Así que vamos a empezar recordándole a la gente cuál es la dinámica del programa. Recuérdamelo a mí también. Detrás mío va a aparecer una pirámide con los seis niveles del valor de la verdad. En el primer nivel están las primeras seis preguntas, las más fáciles, por mil soles. El segundo nivel son cinco preguntas por cinco mil soles. El tercer nivel, cuatro preguntas por diez mil soles. El cuarto nivel, tres preguntas por quince mil soles. El quinto nivel, dos preguntas por veinticinco mil y si llegas hasta la cúspide, te espera una, la pregunta veintiuno. La temida pregunta veintiuno, si me la respondes con la verdad, te llevas cincuenta mil soles. He venido dispuesta a decir toda la verdad. Y bueno, hasta allá vamos entonces. Vamos a conocer quiénes son las personas que te acompañan, que me dices que están tan muñequeadas como tú. O peor. A ver, preséntanos por favor. Bueno, está Maricris, Maricris Rubio, que ya todas la conocen. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Parte de Las Vengadoras y bueno, mi mejor amiga en lo que es el mundo del modelaje. Mi única amiga en realidad seria, que se pueda llamar amiga, que nos conocemos hace muchos años y bueno, hemos recorrido. Está muy seria esta noche, más seria que nunca. Está nerviosa. Sí, estoy nerviosa. ¿Estabas de acuerdo con que Tilsa participara o trataste de persuadirla de que no lo hiciera? No, nunca, en verdad. De hecho, yo la conozco y me gustaría que la gente que esté en su casa también sepa quién es, ¿no? Yo creo que esta noche la vamos a conocer de verdad. Muy bien, ¿quién más viene? Camila, que es mi mejor amiga de la vida. Además trabaja conmigo, es mi mano derecha. Hola, Camila. Hola. Camila parece más seria que Maricris. Más mal en orden de seriedad. Ah, ya. Bueno, fue mi primera amiga cuando yo llegué a vivir a Perú, a los 14 años, y desde ese entonces no nos hemos separado y ahora es parte importante de mi vida y de mi equipo de trabajo. Muy bien. ¿Tú también estabas a favor de que ella viniera a este programa, Camila? Sí. Sí. ¿O en algún momento dudaste? La verdad que no. En el momento en el que ella me expuso sus motivos, yo la apoyé. Tuve que argumentar, por supuesto, ¿no? Argumentar a favor. Claro, porque cuando a alguien le dices, voy a ir al valor de la verdad, todos se quedan helados, y cuando argumenté mis motivos, el por qué venir, me dijeron, ok. Bueno, y finalmente viene también alguien que te ha acompañado delante y detrás de cámaras. Así es. Y que ha sido, seguramente, tu más acerva crítica. ¿Quién es? Mi mamita querida. ¿Cómo está, Montserrat? Buenas noches. La mamá. Buenas noches. ¿Cómo estoy? Muy nerviosa. Un poco nerviosa, ¿no? No, bastante. Bastante. Sí. Bueno, seguramente que para ella es también una prueba, igual que para ti. Es muy duro, yo creo. Siempre, definitivamente, yo sé que para ella lo que le pasen a sus hijos, preferiría que le pase a ella y no a sus hijos, ¿no? Mamá gallina, totalmente. Como toda mamá. No todas, como las buenas mamás. Como las buenas mamás, correcto. Bueno, ya explicamos de qué se trata el juego, ya conocemos a tus acompañantes. Creo que ha llegado el momento de comenzar a jugar. ¿Quieres hacer un ejercicio de yoga, de respiración? Camilita, por favor, de yoga, ahorita. ¿En serio? Sí. Me hace mi respiración. Bueno, sería muy útil, ¿no? Que comiences con un ejercicio de respiración. No, yo creo que esto va a ser una conversación de amigos. Tómalo así. Mira, yo te voy a ser sincera, este, si algún día pensé en contar mi verdad, este, y Camila es testigo de eso, yo no, tú y yo no somos amigos. No. Hemos tenido oportunidad de, me has entrevistado un par de veces, tengo la oportunidad de chismosear tu Twitter eventualmente, pero siempre tuve la certeza, no sé por qué, y se lo dije Camila, de que si yo algún día contaba mi verdad, iba a ser contigo. Muchas gracias, Tilsa, por esa deferencia y por esa confianza. Espero que esta noche, cuando llegues a la pregunta 21, porque espero que llegues a la pregunta 21, te quedes con esa tranquilidad. Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar a jugar. Pregunta 1. Tilsa, ¿vivías con Juan Manuel el Loco Vargas cuando él venía de vacaciones a Lima? No. La respuesta es... La respuesta es... La respuesta es... La respuesta es... ¡Verdad! ¿No? No. Este, había esa especie de rumor permanente. Nunca hemos ido a un hotel. Este, cuando venía, este, él tiene su casa en La Molina. Yo dormía con él en La Molina, sí, en su casa. Este, tenía yo algunas cosas mías ahí. Él, si no, se quedaba a dormir en mi casa en Miraflores. Pero no es que teníamos una casa juntos y vivíamos juntos. Sí dormíamos juntos, sí teníamos una convivencia. Pero cada uno en su casa. Yo dormí en su casa o él en la mía. Bueno, es la primera vez que estás confirmando esto, ¿verdad? Sí. Y ha sido muy difícil tener que ocultarlo, barajarlo tanto tiempo. Ha sido muy difícil, pero en su momento había un porqué. Había un porqué, habían motivos. Entonces, este, lo hacía válido. Pero ya no los tengo. En todo caso, se las ingeniaban para pasar el tiempo juntos en la casa de quien fuera. Es lo que nos dices. Sí, claro. En mi casa o en la de él o íbamos a la casa de su mamá. Siempre, siempre estábamos juntos en realidad. Pero vivir juntos implica tener una casa los dos juntos, ¿no? Ahora, también supongo que tiene que haber sido un suplicio el estar escapando permanentemente de las miradas ajenas. Porque ambos son figuras públicas. Y hasta salir a la fachada, a la puerta de la casa, podría haber sido un riesgo, ¿verdad? Sí, pero éramos bien conchudos, puede ser la palabra. Ajá. O sea, no era que nos cuidábamos tanto en ese sentido, ¿no? ¿Ah, no? No. ¿Salían juntos? Sí. Pero íbamos a comer a lugares privados, a restaurantes donde tienes lugares privados, o cerrábamos el restaurante, cosas así. Ajá. Y cuando uno tiene que mantener el perfil bajo en una relación como esta, necesita la complicidad de los amigos. ¿Quién dirías tú que fue más tu mano derecha? ¿Camila o Maricris? Este, Camila. Camila. Sí. ¿Tú tenías que hacer las veces de productora? ¿Tenías que a veces organizar encuentros o quizás huidas en estas circunstancias? Fácil, más huidas, ¿no? Más huidas que encuentros. Nosotros no como organizar encuentros, porque era una cosa mucho más natural, ¿ah? Ajá. Pero sí, sí tratar de cuidarlos a los dos, no de estar pendiente. Ella estaba más pendiente que nosotros, o sea, nosotros éramos más, fluíamos. Ella era la que era el eje. Yo trataba siempre de estar pendiente, de ver, ¿no? Pero en Lima no se puede fluir mucho, ¿no? La gente es muy zapa. ¿Hacera que sí? Mira tú. Depende a dónde vaya, supongo, ¿no? ¿Cuáles eran los criterios? Esto que sirva como asesoría gratuita para el público. Para escoger un lugar, para decidir a dónde ir y a dónde no. En realidad la mayoría de veces creo que eran en lugares privados, ¿no? En la casa. Y de ahí hay sitios que tienen lugares privados. Hay muchos restaurantes que tienen lugares privados. Hay muchos restaurantes que tienen ambientes privados. Cerrados, ¿no? Escogían estos restaurantes, los que tienen salas privadas y que puedes estar, digamos... Tranquilo. Bien atendido, pero a puertas cerradas. Ajá. ¿Qué los hay, verdad? Hay varios. Pero igual a la hora de entrar o salir hay que entrar por una puerta y salir. Bueno, nunca nos descubrieron. ¿O tenías que entrar por la puerta de servicio? No, para nada. ¿Por el sótano? No. ¿No tanto? No tanto. ¿Tenías que cambiar en algo tu apariencia? No. Capuchas, gorras, lentes. Eso sí, pero eso lo hago yo hasta cuando me voy a comprar al mercado. O sea, yo de por sí nunca me vas a dar en la calle vestida así. Yo suelo estar con capucha y con lentes por una cuestión de ir más tranquila por la calle, ¿no? Y no era precisamente por eso. ¿Alguna vez tuvieron que salvarse de las cámaras? ¿Alguna vez estuvieron a punto de ampallarlos? Sí. ¿Podrías contarnos cuándo o cómo? Yo misma manejaba su carro y lo llevaba a entrevistas en los canales y lo esperaba afuera y él salía. O lo recogí y lo llevaba a conferencias de prensa a firmar autógrafos y lo esperaba afuera estacionada y toda la prensa estaba ahí. O sea, yo creo que en verdad hay que dudar un poco de la capacidad de periodismo de este país porque si hubiesen querido nos hubiesen encontrado en cualquier lugar. Estaba facilito. Súper. Bueno, sí, más adelante en las preguntas que siguen vamos a descubrir que hay información que estaba muy a la mano de la prensa y que nunca se nos ocurrió buscar. O que no convenía, ¿no? Porque cuando en verdad sale algo a la luz y ya sale una verdad, se acaba el morbo, ¿no? Entonces, ¿qué les vendía más a ellos? ¿Cuál era la comidilla? Si ya salía la verdad... Ahí se acaba la historia. Se acaba la historia, ¿no? ¿Tú crees eso? Yo sé. Que se rompe la magia, se acaba el cuento de hadas. Claro. Vendes un periódico ya diciendo la verdad, ya no vas a poder seguir hablando de eso en los siguientes 100 periódicos. Porque se acabó la historia. Exactamente. ¿Tiene sentido? Mucho. Pregunta 2. ¿Rechazaste el departamento que Loco Vargas te quiso comprar? C. La respuesta es... C. Verdad ¿Por qué lo rechazaste? Porque... Para demostrarle lo que yo era en realidad Para demostrarle que... Que mi interés hacia él no era económico Él estaba rodeado por gente Que no lo juzgaba Por gente, por amigos O a gente cercana que le decía Ella solamente quiere tu plata Ella se está aprovechando de ti Quiere tu dinero Y no era así Entonces en más de dos oportunidades Él me ofreció comprarme un departamento Porque yo vivo en un departamento alquilado Y... También me ofreció ayudarme Ponerme un negocio Y siempre lo rechacé Rechacé todo tipo de ayuda económica Porque... Porque no era lo que yo quería de él Y entonces era una forma de yo demostrarle a él Que eso no era lo que yo quería Que de hecho Mucha gente que se acerca A las personas con éxito Claramente se acerca con un interés puntual Por supuesto ¿Y tú le... Digamos que le rechazaste la sola propuesta? ¿O él quizá fue más allá? ¿Quizá te ofreció algún departamento particular? ¿O fue a ver uno? ¿O te ofreció particularmente alguno que le hubiera gustado? No, me ofreció este... Me ofreció comprarme uno De ahí... Como sabía que yo era una orgullosa Me dijo Bueno, entonces te doy un inicial Para que compres uno Y tú lo pagas En partes De ahí me ofreció Darme un departamento Que él había comprado Frente al mar Para que yo viva ahí Y siempre lo rechacé No me arrepiento ¿Y lo discutías esto con tu mamá o tus amigas? Sí ¿Y alguna de ustedes la animó a aceptar el regalo? Porque vamos, no tiene nada de malo, ¿no? Una persona enamorada Tiene todo el derecho a regalar Lo que quiera o lo que pueda Y en este caso O sea Yo en su momento A mí me parece que no hubiera tenido nada de malo, ¿no? No, claro que no O sea Pero ella tenía un motivo Que era totalmente válido Y tenía una razón de ser La negativa ¿No? Y estaba bien Ajá Claro